Somos Acosta Danza, compañía creada por el coreógrafo de Larín Carlos Acosta y nos estamos sumando a todas estas actividades como parte de la Bienal que organiza. Nos toca este corredor de líneas donde vamos a hacer un performance, nos toca desde la calle Paseo hasta calle 12. Entonces hemos organizado todas unas actividades que tienen que ver con nosotros el segmento de la danza. Entonces vamos a hacer con la academia, junto con la compañía, todo un performance desde la calle Paseo hasta aquí. Cuando lleguemos a las 7, que está entre 4 y 6, bailaremos una obra ya que forma parte del repertorio de la compañía, se llama Duelve y que se presta muy bien para toda esta interacción con el público. Seguimos hasta la calle 12, donde le entregamos ya todo ese público que nos acompaña para los escritores. Como parte de la primera estamos aquí representando la danza jugada. Duelve y que se presta muy bien para todos los escritores. Duelve y que se presta muy bien para todos los escritores. Duelve y que se presta muy bien para todos los escritores.